Ahí está, va Cablecito Que ensangrados y utopías De locuras Y algún día ¿Qué va a hacer? Yo tengo la respuesta ¿Qué lo traté de hacer? Dame lo que me falta De aquel sentencié Con el éxtasis de mi ciencia Al que todo lo voy Al que sacado de utopías De locuras Y algún día ¿Qué más sé? Yo tengo la respuesta ¿Qué lo traté de hacer? ¡Cantil panace! ¡Cantil panace! ¡Suscríbete!